Revista del Consumidor TV Como sabes, las sartenes antiadherentes ofrecen la ventaja de cocinar con poco aceite sin que la comida se pegue. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en una de ellas? Toma la sartén por el mango, infórmate y haz una buena compra. En la Profeco pusimos a prueba 24 modelos de 13 marcas para informarte cuáles son mejores, es decir, que no se les pegue la comida, que sean durables y seguros. Encontramos que los precios de estos utensilios, en un tamaño regular, oscilan entre $180 y más de $1,600. De ahí la importancia de revisar los resultados de las pruebas y conocer las recomendaciones que nos permitan elegir una buena sartén. Los especialistas revisaron la información al consumidor en sus etiquetas y los acabados en cada modelo, pues es importante que no tengan, por ejemplo, poros, abolladuras, abultamientos, una mala aplicación del recubrimiento, parches o rellenos para cubrir imperfecciones. Se comprobó que cumplieran con las especificaciones de tamaño y capacidad indicados en su etiqueta, con el grosor y durabilidad del material antiadherente, así como con los requisitos de seguridad indicados por la norma. El buen desempeño de una sartén depende, en gran parte, de que en su base la distribución del calor sea uniforme. Por ello, esa característica también se puso a prueba. Sin duda, lo más interesante fue comprobar su capacidad antiadherente. Para ello se realizaron dos pruebas, una con leche entera y otra con huevo. Cada sartén se precalentó a una temperatura de 150 grados centígrados y se agregaron 25 mililitros de leche. Esta se dejó evaporar para generar un quemado uniforme. Al final se evaluó la facilidad o dificultad de desprendimiento de la capa de leche, poniendo en las sartenes 200 mililitros de agua a 20 grados centígrados para retirar los residuos. La prueba se cumple cuando la película de leche quemada se despega al pasar la esponja solo una vez. De la misma forma y con la sartén precalentada, se cocinó un huevo, sin grasa y durante 8 a 9 minutos. La prueba se cumple cuando el huevo se levanta completo o es fácil limpiar la sartén sin dejar restos. Si el huevo o parte de él se queda pegado, la sartén no pasa la prueba. Se encontró que de los 24 modelos analizados, 18 son excelentes en antiadherencia. En un modelo de la marca Cinsa se apreciaron pequeños filos cortantes en el aro metálico de la boca de la sartén. Un modelo de la marca Cocina Mía no se calentó de manera uniforme, es decir, presentó variación en la distribución de calor. Todos los modelos cumplieron de manera satisfactoria con las características y desempeño de su recubrimiento antiadherente. Y se comprobó que también todas las sartenes analizadas son seguras, ya que el material del que están fabricados los mangos, si llegaran a encenderse, se apagarán en menos de 30 segundos. Para comparar calidad y precio, te diremos que en la evaluación global de calidad, 10 sartenes son excelentes y entre ellas tenemos algunas de alrededor de 300 y 400 pesos, pero también hay dos con precio superior a los 1.000 pesos. Hay una sartén de la marca Baskonia cuyo precio supera los 1.000 pesos. Sin embargo, su calidad no es de excelencia porque su recubrimiento antiadherente no demostró ser durable. Un modelo de la marca Tramontina obtuvo calificación global de B, que significa bueno porque no demostró ser excelente ni en durabilidad ni en la antiadherencia del huevo y la leche. Su precio es de 314 pesos. Y dos sartenes calificaron con S, que significa suficiente, porque perdieron puntos en la prueba de durabilidad. Sus precios son similares a los de otros modelos de mejor calidad. Una de las recomendaciones básicas para que tu sartén te dure es leer siempre las instrucciones de uso y las notas precautorias del fabricante. Antes de usarla por primera vez, asegúrate de retirar las etiquetas, lávala con esponja y jabón líquido, sécala y en su interior unta un poco de aceite o mantequilla. Retira el exceso con un papel y ponla a fuego bajo durante un par de minutos. Después, cuando se haya enfriado, lávala nuevamente. Cuida siempre tu sartén. Evita dejarla vacía sobre el fuego. Esto puede provocar que se deforme y que el recubrimiento antiadherente se dañe. No maltrate su superficie. Si utilizas cucharas o palas de metal, es fácil que rayes el antiadherente. Prefiere utensilios de madera o nylon. Según la preparación del platillo, se elige el tipo de fuego. Pero si te es posible, prefieres siempre el fuego lento. Y para lavarla, no uses productos abrasivos como fibras o detergente en polvo, ya que estos degradan rápidamente el recubrimiento. En la edición 544 de la Revista del Consumidor, puedes consultar a detalle el resultado de las pruebas y los precios de las sartenes antiadherentes. Hacer un consumo informado te ayuda a cuidar tu economía. Procuraduría Federal del Consumidor Procuraduría Federal del Consumidor